Bueno, en una nota luctuosa, falleció la madrugada de este lunes de un ataque al corazón el empresario Luis Manuel Pellerano Amiyama. Pellerano fue presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas y también presidió el Parque de Zonas Francas de las Américas. En su ejercicio empresarial, destacó en el sector turístico, era sobrino de Luis Amiyama Tío, quien participara en la conspiración contra el dictador Rafael Leonidas Trujillo Paz a su alma. Gracias.